En el centro histórico de Bogotá se encuentra ubicada la localidad de Santa Fe, con 200.000 residentes y una población flotante de más de 2 millones de personas. Limita el norte con la localidad de Chapinero, con la avenida 39 y el río Arzobispo, al occidente con la localidad de Los Mártires, de Usaquillo y Antonio Nareño, al sur con la localidad de San Cristóbal, con la avenida Primera, y al oriente con los cerros orientales que marcan el lindero del distrito capital. Al recorrerla podemos apreciar su riqueza cultural, representada en parques, museos, sitios turísticos, universidades y hoteles que muestran a la localidad de Santa Fe como el centro turístico de mayor importancia del distrito capital. Gran parte de la localidad de Santa Fe es territorio de conservación ambiental. Entre los cerros que hacen parte de la localidad se encuentra Monserrate, sitio turístico visitado por turistas nacionales e internacionales, interesados en apreciar en toda su extensión a la capital del país. Otro de los cerros importantes es el de Guadalupe, que lleva por nombre el de la gripe, que extiende sus manos como símbolo de protección y acogimiento. Aunque en Santa Fe se ubica en gran cantidad de monumentos que conforman parte de la memoria histórica de la ciudad, también cuenta con espacios dedicados a actividades administrativas, políticas, culturales y sociales. En la localidad encontramos un número aproximado de 10 planteles educativos y más de 7 universidades e instituciones de educación formal y no formal. Tiene como fuente económica las actividades comerciales, financieras y de servicios a los cuales representan el 78.6% del total de establecimientos de la localidad. Santa Fe es una localidad de inclusión social en la que se manifiestan las diferentes culturas que en ellas residen. Una de sus políticas públicas más populares es la de zona de tolerancia, más conocida como lo prohibido por la ley. La primera zona declarada como tal está ubicada en el sector conocido como la Alameda, límites de la localidad de Santa Fe y Los Mártires. Comprende las calles 19 a la 24 y de la Caracas a la carrera 17. La primera zona declarada como la Alameda,